Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana y bienvenidos de vuelta a mi canal. Vamos de frente. ¿Qué fue con la Fashion Week de París? La Fashion Week de París es la semana de la moda de París, donde cada temporada se presentan diseñadores, marcas, donde vienen todas las celebrities, VIP, donde se hace el negocio puro y duro de la moda. Y para los que no saben, septiembre es el Fashion Week más importante en el mundo, en todas las ciudades de la moda, pero sobre todo en París. Para los que no saben, yo trabajo en moda hace ya más de 10 años y cada Fashion Week es como un sentimiento encontrado. Es como que una alegría absoluta de ver a toda la gente que viene de todos lados del mundo, ir a eventos increíblemente lindos, conocer mucha gente cool. Bueno, es súper chévere en realidad poder ver celebrities en vivo también. Todo es genial. Y por el otro lado, estás cansado, cansada en mi caso, y solamente quieres morir. Sobre todo hacia el final de la Fashion Week. Ahora les voy a contar todo lo que hice en este Fashion Week mientras me como esta galletita de un lugar que se llama Creme. No me dan auspicio ni nada, simplemente... Bueno, nada, tengo hambre. Y miren esta galletota. Ahí con la luz divina, ¿qué tal? Comencé la Fashion Week con un fitting. Fitting es una prueba de ropa en el showroom de una amiga italiana que tiene su showroom donde presenta marcas de moda, sobre todo marcas que son como que de gala, como que muy de noche, muy de red carpet. Pues iba a asistir a un desfile de un diseñador que ella representa, que es aquí en París. El desfile de la marca Life on Left. Pero ese era todavía después, sin embargo, los fitting los tienes que hacer bastante antes para estar segura de poder elegir un buen outfit. Como pueden ver, es un showroom donde hay muchas marcas, bueno, como les comenté, hay muchos trazos, hay mucho brillo, hay mucho tema así como de gala. Pero yo elegí este look que es como que bastante más minimalista. Es el lado un poco más oriental de la marca porque es una marca que viene de China. Y me encantó porque es algo que realmente yo usaría en el día a día. Este es realmente el chaleco, la falda. O sea, yo la vi, las maripositas incluso es como que... Bueno, las mariposas no es algo como que me identifique yo mucho. Pero sin embargo, en la totalidad del look se veía como que una mezcla entre oriental, un poquito... no diría dark, pero un poquito con un lado un poquito, ¿saben? Como militar, un poquito gótico. No sé, a mí me encantó, lo vi, me fascinó, me lo llevé. Comencé el día con eso, de hecho, porque durante el día hago mil cosas. Luego pasé por la Rue Fébor Sontondor, que es esta calle en París, donde están todas las tiendas de todas las marcas de lujo, y donde todo es fabulosísimo y muy caro. Y justo en ese momento, porque ya había estado pensando en esto hace meses, quería comprarme estas gafas de Céline. Estas gafas de la colección Triumph, Triunfo de la marca Céline, que me encantan, me fascinan, me obsesionan. Y quería comprarlas hace rato. Justo estaba al lado, pasé al frente de la tienda, algo me dijo como que, ya Adriana, aquí es, está esto, tienes que ir, probártela, y si te convences de las compras, ya, no la pienses más. Y eso hice. Fui a la tienda, me probé, fue todo súper rápido, realmente la elección fue casi que inmediata. Y me las probé en negro y en este color toffee caramel, porque me dije, bueno, vamos a estar seguras, porque es una compra considerable, igual para lentes de sol. Y me llevé las negras, que son absolutamente divinas. Luego, en plena Fashion Week, no es como que la vida se para, fui a sacar mi visa para Japón, fui a recogerla, he hecho, porque ya me la habían dado, porque voy a ir a viajar a Japón próximamente, entonces yo muy feliz, porque viajo con mi pasaporte peruano y necesito una visa. Luego fue una presentación de una marca, Minuit 000, es una marca que presenté en Fashion Week, fui con una amiga, una artista colombiana, Estefanía Tejada, y estuvimos viendo las piezas de la nueva colección. Esta no es una tienda, es realmente como un pop-up, ahora muchas marcas en París tienen pop-ups durante Fashion Week, porque tener una tienda en París es súper caro. Pero durante Fashion Week necesitas un espacio donde la gente puede ir a ver tu colección, puede ir a ver tu ropa, puede conocer al diseñador, ya ustedes ven el rollo. Fui, me encantó, me probé esta chaqueta en cuero blanca, bueno, no es realmente blanca, es como off-white. Luego me fui con una amiga que tiene una marca que se llama Aini, nos fuimos las dos a un evento en Le Meurys, que es un hotel bellísimo en Retriboli, es uno de los hoteles más famosos, y bueno, de los más caros en París, también es un palacio, tiene la categoría no de hotel, pero de palacio parisino. A este evento de perfumes, yo usé un top de la marca Aini, que es su marca, y descubrimos el universo de Sol of McKean, que es una marca de perfumes que viene de Kuwait. Olor súper fuerte, pero súper como lujoso, muy exuberante, que entiendo, según lo que entiendo, es algo que les place mucho, les gusta mucho, en Medio Oriente, que se sienta algo como que bastante poderoso, que la fragancia tenga presencia. Hubo así incluso un show, una mujer con un tocado enorme cantó, o sea, realmente, presupuesto había, tiraron la casa por la ventana. Día siguiente, yo estaba medio cansada, pero me dije, bueno, ahí seguimos. Estuve en el desayuno de esta marca italiana, Forte Forte, que es increíble. De hecho, una amiga mía italiana es la Pierre de la marca aquí en París, y organizó una especie de desayuno, un desayuno literal, donde te puedes sentar en este café, Le Progrès, que está en París, que es súper conocido, y te tomas tu café, tu juguito de naranja, tu croissant, tu vino a seri, mientras los modelos se pasean con las piezas de la marca y algunas piezas de archivo. Realmente súper cool, increíble. Este concepto de desayuno, de mezclar estos mundos, no solamente tener un desfile y una colección, pero algo donde puedas vivir, dar la experiencia, me pareció realmente genial. Y fui vestida yo otra vez de Aini, pero ahora con un look completo y con una carterita hecha en Perú. Y estuve con mi amiga Gaby, que es una chica mexicana, que es una stylist que la rompe en París. Luego con Gaby nos fuimos al showroom de esta marca danesa, que se llama Skull Studio, que está súper cool. Y justo este trench coat amarillo, bueno, amarillo, pero como amarillo pastel, me dijo a la PR que lo había usado Kendall Jenner para no sé qué apariciones, no sé cuántos, así que yo me lo probé y me puse en plan, who are the better? Luego me invitaron al showroom, voy a hablar mucho del showroom y ahorita les voy a explicar la diferencia con un desfile, de Les Métiers d'Art de Chanel. Entonces, Chanel, todo el mundo conoce Chanel, no es necesidad de explicar, ha comprado varias marcas especializadas en hacer sombreros, en hacer cashmere, en hacer joyas, en hacer zapatos. Y estas marcas, en conjunto, Chanel las llama los Métiers d'Art, como los oficios del arte, las casas de los oficios del arte. Y me invitaron al showroom de los Métiers d'Art de Chanel, aquí en París, muy cerca de Rue Cambon, que es la icónica tienda de Chanel, a descubrir algunas marcas, entre ellas Barri, que es la marca ícono de cashmere de Chanel, que es más que top, o sea, no lo tengo que explicar, es realmente, los diseños, es todo muy inspirado en Escocia, todo hecho en Escocia, la calidad del cashmere es absolutamente deliciosa, y yo te juro que me lo quería poner todo y echarme a dormir una cistita ahí, pero lo fallo y porque estaba medio cansada. Luego los sombreros de Maison Michel, que bueno, no solamente hacen sombreros, sino también se inventan ahora, sobre todo, esta línea de accesorios de bolsos, tejidos, también hacen bridal para novias, saben los tocados, es una marca realmente increíble y todo muy hecho a mano en París. Y Gossens, que es una marca que yo adoro, que es una marca de accesorios, no solamente hacen accesorios y joyerías, sino también hacen deco, pueden hacer candelabros, tienen toda una sección de deco que se puede incluso hacer a pedido, pero bueno, los precios eso sí no sé, porque no me atreví a preguntar, no quería morir de un infarto, pero Gossens es una de las marcas que más me gustan. Yo ya la conocí antes de que me invitaran a este showroom y simplemente me fascinó ver toda la colección en vivo. Ahora, les explico la diferencia entre showroom y desfile. El desfile es lo que todo el mundo ve, ustedes ya conocen bien, donde están todos los fotógrafos, donde están todas las celebrities, donde sale toda la colección usada por modelos y bueno, es un formato que es bastante conocido, pero ¿qué es un showroom exactamente? Un showroom es un espacio donde las marcas presentan sus colecciones, a la prensa, influencers y también donde organizan ventas, ventas B2B, es decir, las marcas venden las colecciones a department stores, a tiendas por departamento, a concept stores, a boutiques, a cualquier distribuidor que quiera vendérselos al consumidor final, es decir, a nosotros mortales. mortales. Y los showrooms no son abiertos, solamente puedes ir si eres invitado o invitada, te dan un horario, tú vas, es como una cita realmente, no es como que llegas a la hora que quieres y hay una persona dedicada que te muestra todo el showroom y te muestra toda la colección que va a venir dentro de seis meses. Espere, si me voy a comer mi galletita porque tanto que estoy hablando y no como mi galleta. Luego pasé rapidito por la inauguración de esta tienda Fétan Pagayal Fiesta Imperial. Tiene una tienda súper grande en París, en Le Magui que es una zona muy cool además. Fíjole una amiga, este fue mi look. La verdad que yo estaba como que entre llego a mi casa me cambio, salgo corriendo, llego a mi casa me cambio, salgo corriendo, cargo el teléfono, cargo la cámara, es como locura. Y yo ya estaba muerta, y yo ya estaba muerta, chatrapo, pero me dije no, esta noche tengo una fiesta y tengo que ir porque es de Christian Lutam, Lutam Beauty en Palais de Tokio. Por favor, esta vista de la Torre Eiffel es simplemente magnífica. Te juro que ya vivo seis años aquí y cada vez que la veo me enamoro otra vez. Este fue mi look. Usé un vestido de Moschino Vintage que he conseguido también aquí en París que me fascina y me parece que se ve súper sexy. Bajamos las escaleras hacia la discoteca que está como en un sótano y me tomé estas fotos en el booth. Ahora, algo medio feo pasó aquí y les voy a contar lo que pasó. Estaba indo con mi amiga haciendo la fila para tomarnos una foto en este booth rojo de Christian Lutam y la chica como que estaba organizando la fila y todo el shooting porque había varios fotógrafos. Era una chica como que súper alta, rubia, con maquillaje pero que ya parecía como que carpintería de todo lo que tenía puesto encima y por el acento creo que era de los Estados Unidos. No les puedo garantizar 100% pero parecía bastante y yo ya tengo un poco el ojo para sacar a la gente. Yo me puse en la fila con mi amiga y me miró, les juro, de arriba a abajo así como y yo que onda. Pero bueno, no pasa nada. Cuando nos tocó sacarnos una foto yo estaba con mi amiga nos pusimos las dos y esta chica rubia como que hizo un gesto súper rápido según ella discreto a los fotógrafos como que como para que no nos tomaran foto me imagino. Yo la verdad me daba igual que me tomara foto un fotógrafo y yo solamente quería foto con mi celular así como que sin más problemas y como que le extendí el celular a la chica en plan ¿nos puedes tomar una foto? Ya veo que tus fotógrafos bueno, no quieren. Eso no se lo dije pero era como que claramente o no querían o estaban indicados que no querían pero no pasa nada y la chica me dijo ay, les voy a preguntar y la miré como no entiendo lo que está pasando y luego me volvió y me dijo ay, es que no entiendo lo que está pasando la verdad. Yo le dije bueno, no pasa nada si no pueden hacer su trabajo y la veo así que yo como y quería responderme y al toque me volteé a la siguiente persona de la fila que era una pareja de chicos y le dije oye, mire, simplemente no se puede sacar una foto y el chico como que entendió creo rapidito lo que estaba pasando y me dijo sí, claro, no te preocupes y nos tomó un montón de fotos súper bien sin problemas yo le dije muchas gracias y luego entramos a la fiesta después la rubia me estuvo como que ojeando todo el rato literal me tiraba mal de ojo la mujer y yo tuve que pasarme la ruda cuando llegué a mi casa así me pasó el huevo pero bueno esas cosas sí que no extraño de los eventos y el mundo de la moda digamos de todo este este glam y este sparkling de los eventos es como esas actitudes yo las he vivido 85 mil veces me conozco muy bien todo eso entonces como que simplemente no me molesta no me altero pero es como cansado cansado tener que estar soportando estas actitudes infantiles inmaduras sobre todo cuando vas a un evento simplemente a pasarla bien porque al evento vas a divertirte nadie te paga no es un trabajo tú vas porque quieres y además me había invitado a esta agencia Carla Otto que es muy conocida en París entonces me dije bueno ellos son muy honda así que vayamos porque sabes vale la pena ellos hacen buenos eventos al final si la pasé bien estuvo super cool era el lanzamiento de este labial de Kristen Lugutton Beauty había chicas bailando había super DJs la pasamos bien pero no me quedé mucho rato ni me mía tampoco porque estábamos así muertas luego al día siguiente super lindo pude ver a una amiga muy querida que conozco hace más de 10 años Katia Esquivel de What the Chic que probablemente algunos acá la conozcan ella estaba en París vino invitada para el desfile L'Oreal y bueno fui con ella realmente la llevé y le di básicamente un servicio de PR y styling para que encontrarse ciertas piezas para tomarse fotos en París porque como ustedes bien saben si a crear el contenido uno tiene que siempre esperarse para lucir lo mejor posible para su audiencia fuimos a varios showrooms vimos muchas cosas muchas prendas lindas accesorios ella sacó luego me mandó unos fotones que sacó en París realmente un placer verla Katia es súper profesional la verdad yo ya he incluso viajado con ella nos hemos ido a Costa Rica ha sido realmente increíble poder conocerla y ese cuando me di cuenta dije mujer hace más como que 10 hace como no sé 13 años que nos conocemos la primera vez que nos vimos y ella me dijo sí y bueno nada amigos así muy rápido pasa el tiempo luego fui a este desfile de Like on Left que les había comentado al inicio donde hice el fitting increíble me encantó el nivel de detalle el nivel del desfile fue absolutamente increíble le estoy en una galería súper top en París 16 al oeste de la ciudad que fue fascinante aquí obviamente el look y como estaba con mis tacos Valentino fui volviendo a casa en taxi porque ya los pies estaban destrozados y pasé frente a la municipalidad de París donde había un desfile bueno yo no entré a ese desfile obviamente pero me dio risa porque todo el mundo estaba afuera así como que esperando que llegue alguna celebrity me imagino y este video resume bien lo que son las calles de París durante Fashion Week la gente se saca foto la gente se sube contenido y a los partidos no les llega y bueno la gente reniega pero bueno eso es París también durante la Fashion Week luego me llegó esta prenda hermosa un traje de baño para hacer contenido por usarlo más bueno no a la playa pero más en un look que es de esta marca Nia Debs me encantó hice el contenido hice el río todo lo pueden ver en Instagram y luego de eso me fui corriendo al jardín de Tulerías porque quería ir a esta feria este salón de moda Premier Class ¿qué es Premier Class y qué es un salón de moda? para los que no saben un salón de moda es un salón como una feria donde muchas marcas presentan su colección para no tener que estar en un showroom donde tienes realmente que invertir bastante para contratar un PR y para que los compradores vengan a ver tu marca puedes entrar a un salón donde el fee es mucho menor tienes el espacio y estás asegurada que van a venir muchos compradores a este salón a buscar marcas luego puede ser muy competitivo pero la selección de Premier Class es súper buena la selección de esta temporada fue increíble se lo dije al equipo pues los conozco y me dije esto realmente es el negocio de la moda en París las marcas van para conectar con compradores y realmente hacer que esta industria se mueva finalmente terminé la Fashion Week con esta fiesta de Killian en Montel de Paris que es una discoteca también muy conocida en París fui con una amiga que también es influencer Alastasia y fue increíble la fiesta estuvo de lo mejor realmente me puse también esta ropa de baño como look lo puse con unos pantalones de cuarina con el look los labios rojos me sentía increíble hace tiempo que no salía como que en esta onda tan sexy en París porque es verdad que mi estilo es un poco más relajado si desean pero antes siempre me veía así hasta tuvimos nuestro momento de Chuck Bass que realmente fue como bueno Gossip Girl ustedes saben el chico llegó todo el mundo se alocó foto, foto y el actor en verdad estaba súper tranquilo Ed Westwick porque no se llama Chuck Bass estaba súper tranquilo y estuvo un ratito solamente en la fiesta porque también es parte de su trabajo de en Fashion Week aparecer por todos lados hice bastantes cosas más que no les puedo mostrar por un tema de confidencialidad sin embargo creo que esto les da a ustedes una idea de lo intenso y el trabajo que se puede poner durante Paris Fashion Week para alguien que trabaje en moda les mando un súper beso y en el próximo video les estoy mostrando algunos looks de invierno porque ya está haciendo frío en París nos vemos la próxima semana chau chau ¡Gracias!